El tatuaje de Mariano Martínez Mirá el nuevo tatu de Lali tras separarse de Martínez, a flor de piel, justo por estas horas en las que se conoció su ruptura con Mariano Martínez, la popstar y actriz se hizo un nuevo tatuaje. Lali Espósito se realizó este tatuaje luego de su separación y tras el significativo happiness o felicidad estampado en su intercostal derecho, ahora llegó un representativo soy en la zona del tríceps de su brazo derecho. Si bien la actriz y cantante hace cinco días ya había compartido a través de su Instagram una foto del momento en el que se sometía a las agujas, recién anoche fue el momento en que mostró el trabajo final. Esta decisión, en tiempos turbulentos para ella, su ruptura amorosa con Martínez y su clara muestra de bronca hacia una parte de la prensa que informó que la actriz había estado con un compañero de rodaje de permitidos, su nueva película parece demostrar seguridad en sí misma y exponer su identidad en tiempos de duelo. Gracias por ver el video.